Hola buenas a todos, nos quedamos en esta parte, vamos a irnos por acá Después, se van a ir, topar con Berry Del Conberry, se van a dar unas preguntas La primera tiene que contestar que si, y la otra contesta que no Si, ya que si no es el contrario se va a afectar el premio Ok, es verdad que si Ok, pero te voy a cubrir, vamos a irnos Hey, ¿estás bien? Puedo ir primero si quieres que No Ok, vamos a ir Berry, estoy dependiendo de ti Vamos por esta dirección Agarramos lanzagranadas, ok Vamos Vámonos 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 con Enrico Y se va a morir, pobrecito ¿Es que es Jill? ¿Es esa voz de Enrico? Sí ¡Estás vivo! Espere ahí ¿Estás con alguien, Jill? ¿Qué? ¿Qué? Oh, sí Enrico Enrico Ah Ya murió ¡Ahh! 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 Jill se voltea Y no ve quién es Y es nada más, nada menos, que es Wes Wesker Lamentablemente es Wes Wesker Y de ahí nos topamos con esta cosa, hexagonal Y no vamos Vámonos Y tenía que esquivar Mike Wazowski Me hizo hacer esto así Y así Y así Así le voy a esquivar De ahí Se van a para acá Y con hexagonal Perfecto Perfecto De ese modo nos toparemos con el Linen Jones, ok Sí Ahí viene uno, ¿no? Vamos rápido Después se van a topar con el Linen Jones, ok Y se van a cubrir acá Ok, chicos Después de esto se van a cubrir acá El Linen Jones Y aquí hace así Ok Ok Y de ahí Nos vamos para acá Para que aparezca el Mike Wazowski, ok Hasta que aparezca Mike Wazowski, ok Y aquí Y aquí Vamos a esperar a que Así Y aquí Hay que llamar a la . . . Pero podemos Recuperar más adelante Bueno, aquí en esta parte está muy difícil Vamos a ver aquí Así A uno Perfecto Ya después que hicieron eso Por ejemplo Nos envenenaron Y nos sañó por acá Ok De ahí Se van a Guardar unas cosas por ejemplo La palanca La palanca esta que ya no sirve También las llaves Y el Este El El Sprite Ok Perfecto Y vamos por acá Dejamos esto Vámonos Y tenemos que colocar Esas cosas Se van a ir por acá Se van a ir por acá Y aquí Hay que hacer Tres veces Ok Tres veces Adelante Ay wey La última Ahora si Vámonos Acercamos la bola De Ñoño Acercamos a Ñoño Y Hacemos esto Para que Ñoño Se va para allá Y se van a ir por acá Así Después van a hacer Cinco Van a empujar Cinco veces De la estatua Para abrir la palanca Ok Fíjense Vamos por acá Una Dos Tres Cuatro Y cinco Son cinco Y colocamos la cochinada Ay perdón Esta cochinada La colocamos Así Después regresamos Son cinco veces Ok Vamos Pasamos Para acá Ay perdón Ay Ay Ah si Tenemos que empujar Esto Ay G Valencia Es lo más rápido Rápido Ya vamos Nueve Diez Minutos Perfecto Ya tenemos Esto Y vamos A ver El libro Para Para abrir La La medalla De De Lobo Listo Listo Vamonos Después van A regresar Para acá Y van Ahí Donde Tiraban A ñoño Y nos Taparemos Con el disco Nos Volteamos Y vamos Para acá Y vamos Con el ascensor Y del ascensor Nos vamos Hacia arriba Y nos Vamos Aca Ok Vamos Por acá Colocamos Esto Primero Es el Lobo Si Si es El Lobo Lo que Lo que Lo que Lo que Lo que Bien Y El Otro Del Águila De Ahí Se Van A Combinar Las Plantas Que Ustedes Que Ustedes Que Están Acá Se Van A Combinar A Las Plantas Los Que Si Se Doñaron Con Los Mike Wazowski Ok Solamente Los Que Dañaron Lo Más Gosa Aquí Los Que No Pues No Es Obligatorio Pero Lo Pueden Usar Por Cualquier Cosa Y Cualquier Emergencia Nos Colocamos Y Y Y Y Y Y Vámonos Ya con eso Vamos a finalizar Con este Vídeo Llegamos Como 15 Minutos Ay Bueno Bueno Digamos Ahí Se Van Por Las Escaleras Ya Vamos A Terminar Aquí Y Vamos A Guardar Cosa Que No Vamos A Necesitar Que No Los Que No Este No Bueno Chicos Eso Era todo De mi Parte Nos Vemos Con El Siguiente Vídeo De hecho Está Muy Difícil Aquí En Esta Parte Contra Tyra Pero Bueno Nos Vemos Y Hasta La Próxima Adiós Adiós